Talar árboles deja 60 mil yenes al mes, ¿no? Y el riñón que vendí la otra vez, un millón doscientos mil. Del ojo derecho, trescientos mil. Y por uno de mis testículos, ¿en cuánto se vendió ese? No me dieron ni cien mil, ¿verdad? Me falta, por pagar la deuda, treinta y ocho millones cuarenta mil ciento veinte yenes. ¡Pochita! Este es el demonio de los tomates. Aún puede revivir de las semillas. Quémelo, por favor. Muy bien hecho, Denji. Te voy a dar cuatrocientos mil. ¡Gracias! Préstale la deuda y los intereses, quedan ciento setenta mil. Menos la comisión del intermediario y administrativa, menos la comisión de gestión. También añádele otros gastos derivados. Solo quedaron setenta mil. ¿Pochita? La comida de hoy será solo una rebanada de pan. ¿Sabes? El otro día me enteré de que lo normal es comer pan untándole mermelada. Bueno, sabemos que lo normal para nosotros es un sueño. Pues al parecer no voy a terminar de pagar la deuda antes de morir. No. También estoy seguro de que nunca, jamás, voy a salir con una chica. ¿Cómo voy a traer a una muchacha a esta pocilga? Mi dinero tengo para una cita. Escuchen, hagan los pedazos y tírenlo al bote de basura o a donde sea. ¡Mierda! Suéltame, cabrón. Yo no quería ser rico ni nada por el estilo. Yo solo soñaba con tener una vida normal. Ni siquiera me iban a conceder ese deseo. Puchita, ¿pudiste hacerlo? Poseer mi cuerpo. Me gustaba escucharte hablar sobre los sueños que tenías, Denji. Haremos un contrato. Te voy a dar mi corazón. Pero a cambio, quiero que me muestres los sueños que tienes. ¡Puchita! Mis heridas. Estos sujetos llevaban una vida bastante buena. ¿Por qué desearon tener una mejor? Pero yo era igual, ¿no? No estaba satisfecho con la felicidad que me daba tener a Puchita. Y soñaba con tener una vida aún mejor. Ya veo. Todos soñamos con algo más. Entonces no es algo malo. No es algo malo. Sin embargo, si se meten en mi camino... ¡Morirán! Déjame abrazarte. Ahora tienes dos opciones. Coger ser un demonio y que yo te mate. O vivir siendo humano, pero como mi mascota. Elige la segunda. Y no te faltará comida. Las mascotas... ¿Qué comen en el desayuno? Pan de molde con mantequilla y mermelada. También un postre. Me parece lo máximo.